Soy Virginia Gawel y tengo el enorme honor y placer de poder invitarles a cada uno de ustedes, desde donde sea que estén, para participar de un evento que estamos organizando, quienes nos reunimos en torno de lo que es la queridísima Fundación Vivir Agradecidos. Este evento se llama Cosechar Nuestras Fortalezas, seremos muchos trabajando, también allí el querido Brother David, y Cosechar Nuestras Fortalezas deviene de este año tan cargado de desafíos y de nuestra posibilidad de tomar de él herramientas que nos haya legado, porque un nuevo año implica nuevas siembras con nuevas aptitudes que hayamos desarrollado. Este año también nos ha dejado la claridad de que no estamos solos, y esto queremos reafirmar en este evento, que somos porque el otro es. Seamos entre todos, será un gusto recibirlos y ser recibidos todos con todos. Hasta entonces. Así. Gracias.